Yo sé que estos rosales se mustearán un día Y sé que nuestro anhelo tendrá un temblor de llanto Y enfermos de cansancio iremos por la vida Llorando la amargura de nuestro desencanto Bien sé que estos rosales florecerán en vano Y cuando mi alma deje su cárcel suspirando Yo para tus recuerdos seré como un hermano A quien inútilmente un día me esperarás soñando Mas yo desde otro reino recóndito y lejano En el eterno sueño hermano te sentiré adorando Bien sé que estos rosales florecerán en vano Y cuando mi alma deje su cárcel suspirando Yo para tus recuerdos seré como un hermano A quien inútilmente un día te esperarás soñando Mas yo desde otro reino recóndito y lejano En el eterno sueño hermano te seguiré adorando